es para porfie video para que les vean. dónde estamos? lo dejaste botão No es tan caro, no es tan caro Oferín, aquí andamos dando bandazos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me conoces? ¿Dónde vamos ahora mismo? Autopista Duarte, rumbo a la circunvalación para venir Tú no tienes mapa ni nada Ya está aquí Bueno pues ya, porque Rey no quiere que yo ande manejando y grabando Suéltame el celular por favor Este es un carro Ghillie, marca Ghillie, chino Mira adelante, mira adelante El polo magnético, Maraona Música 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 no sé cómo se llama esa pequeña isla que está ahí pero hay una hay un león por ahí esto como que se llama el hotel este es un hotel bacanísimo que está aquí en el mismo malecón pues ya ustedes saben aquí estamos mis hermanos rey y yo nos vamos nos vamos las primeras impresiones impresionó el hotel muy bonito muy hermoso la pasamos bien relajadito un desayuno exquisito vamos a ver la hora la venta de larimar vamos a ver si me mandan a comprar alguna de estas es una belleza las otras piedras gracias también 9 de la mañana aquí estamos ay mi madre don rey 9 de la mañana ay mi madre qué bueno eso es lo que recomienda don rey ese saborcito a coñac Luckily cada semana tú y hasta más 4 as 5 pero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.